En la anterior se me olvidó escuchar el botón de grabar así que no grabé nada vamos a ver, vamos a ver vamos con esta se me va a notar que estoy como con los brazos así hacia otro lado vamos a ver si lo corro acá a ver vamos a ver si hay la mano grabar grabación activación y estoy grabando y aquí me voy con que me voy acá que voy acá que voy acá que voy acá, ahí va Hola, soy Ali Molina y esto es Ali Directo Opinión Ciudadana Vox Populi Voxley Bienvenidos se nota demasiado que estoy se nota demasiado que estoy en las manos de mi computadora sin sonido creo sin sonido no muy en cámara lenta necesito el otro computador no, no tiene audio no tiene, no tiene audio bueno, se quiere practicar Hola, soy Ali Molina y esto es Ali Directo Opinión Ciudadana Vox Populi Voxley no tiene audio no tiene audio no tiene audio no tiene audio man como dice ahora salió Gracias.